¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todos. Bueno, ¿cuál es su primera reflexión al respecto? Ante esta posibilidad, ante este pedido de diferentes gobernadores enmarcados en esta Liga de Gobernadores de que no se concrete por distintos motivos, por el costo que eso conlleva por otro lado, por la otra alternativa de concretar una resolución interna y partidaria. La verdad es que todos los motivos pueden ser atendibles. Lo que no podemos hacer es cambiar la regla de juego a pocos meses de que inicie o que se empiece el cronograma electoral. Claramente esta discusión se tendría que haber dado mucho antes. Y hoy generar un cambio en este sentido, la verdad es que nos fortalece la democracia. En Argentina necesitamos fortalecer las instituciones, la sociedad necesita recuperar confianza en los dirigentes políticos y poner este tema en debate hoy, más allá, insisto, de las visiones que tiene cada uno. Yo no lo veo conveniente justamente porque faltan pocos meses para empezar el cronograma electoral y cambiar la regla de juego no fortalece la democracia. Diputado, ¿usted ve esto de suspender las PASO como algo meramente electoral, como una jugada electoral del Gobierno Nacional ante lo que está sucediendo en Juntos por el Cambio, donde las PASO son realmente necesarias? Mire, más allá de la situación de Juntos por el Cambio y la definición, porque, bueno, si podrían utilizar otros mecanismos, junto por el Cambio y los otros partidos que conforman el sistema partidario de la Argentina, podrían existir otros mecanismos. Y si bien el Gobierno ha establecido en la agenda debe tener un motivo, claramente, insisto, este motivo no puede estar, esta modificación en el calendario electoral a último momento, no puede estar sujeta a especulación política, ni del oficialismo ni de la oposición. Por lo tanto, mi opinión y la opinión del Frente de los cuales participo y mi opinión del bloque del radicalismo es no cambiar la regla de juego meses antes de las elecciones y si hay que discutir modificaciones electorales, como por ejemplo nosotros tratamos, inclusive hemos sancionado en diputados la boleta única como una herramienta de un avance para consolidar el tema democrático, sin embargo, ese tema quedó sin tratamiento en el Senado y no hay interés de hacerlo. Digo, si queremos hacer una discusión integral, la tenemos que hacer y no en particular, más allá de los beneficios que puede tener un sector bote. Ahora Romero, si el oficialismo efectivamente avanza con la eliminación de los PASO, ¿ustedes tienen en análisis un camino, un plan B, un recorrido para dirimir un proceso hacia adentro, para definir candidatos? Mire, más allá de esa decisión, que seguramente los órganos que conforman, en este caso, junto por el cambio, tomarán definiciones, nosotros confiamos en que el gesto de los bloques, aquellos que no pertenecen al oficialismo, van a tener la madurez suficiente y esta visión de entender que no es bueno para la democracia y para la sociedad, cambiar las reglas de juego. Por lo tanto, entendemos que esa alternativa se podrá dar en la medida que aquellos partidos políticos que no conforman el oficialismo y que son bloques que sí pueden contribuir a lograr la mayoría, le dan los votos. Nosotros confiamos que no, confiamos que la democracia se necesita fortalecerla y no cambiar de reglas de juego a último momento. Romero, dentro de esa posibilidad de cambiar las reglas de juego, se plantea anular esos pasos desde un sector del Frente de Todos y desde esa Liga de Gobernadores y además anticipar las generales de octubre a agosto. ¿Qué reflexión tiene usted al respecto? Bueno, ahí va en línea con lo que le decía. La verdad que la situación del país es una situación muy complicada. En estos tres años de gobierno, más allá de la pandemia, de la situación que se ha vivido en el mundo, claramente la situación de la economía, una debilidad institucional muy fuerte, hace que este gobierno tenga muchas dificultades. Pero este es el resultado de un gobierno que no ha tenido un programa de gobierno, que se ha basado su política en una expansión del gasto, un Estado que gasta más de lo que ingresa, a pesar de haber incrementado la presión fiscal a niveles que claramente es insostenible en los sectores productivos y en los argentinos, porque mucho de eso, incremento de la presión fiscal, se traslada en el precio. Eso se ha generado un financiamiento de ese gran déficit con emisión monetaria, por eso la inflación que tenemos. Cada vez la inflación es el impuesto que el Estado tiene encubierto, pero que en definitiva afecta a todos los sectores. Le quita previsibilidad a la economía, pero afecta al sector más vulnerable de la economía. Por eso incrementa la pobreza. Y claramente en esta situación, que además de la emisión se ha incrementado el financiamiento a niveles que hoy se hace difícil, la sostenibilidad del financiamiento interno, porque no tenemos financiamiento externo, esto hace un combo de una situación que, si el gobierno no plantea en serio una modificación del programa económico, la situación cada vez es más difícil. Pensar que esa situación se soluciona con el anticipo de elecciones, la verdad que, insisto nuevamente, cambiar la regla de juego no fortalece a la democracia y no fortalece a lo que tenemos que lograr los argentinos es recuperar la institucionalidad, que hoy, lamentablemente, el gobierno la tiene muy débil. Romero, usted ha sido secretario de Finanzas de la Municipalidad y seguramente ya está mirando algunos números. Puntualmente, el proyecto de presupuesto que se presentó, ¿cómo lo ha visto? Y si nos puede anticipar, si van a acompañar o no. Argentina necesita tener un presupuesto. En la última sesión del año pasado, que quedó sin presupuesto, fue producto de presentar un presupuesto y no querer modificarlo, que no respondía la realidad. El hecho de tener una inflación del 29%, y hoy, en el presupuesto actual, se reconoce que va a terminar en el 95%, hay una diferencia abismal. El presupuesto actual continúa con un déficit en línea con el Fondo Monetario, pero bueno, hay discusiones más profundas que hay que darlo. Si bien es muy extenso, lo estamos estudiando en profundidad, definir que hay una inflación para el año que viene de un 60%, si bien creo que va a quedar corto, pero bueno, ya se refleja, no es el 29% que se presentó en el 2021 para el presupuesto de 2022. Y vamos a analizar algunos, estamos analizando alguna estructura del gasto. Lamentablemente, no he visto hasta ahora, pero tengo que actuar con responsabilidad, tengo que terminar de verlo. Nuestro bloque está analizándolo, quienes participamos en la Comisión de Presupuestos, y no queremos emitir una opinión concreta hasta que no estudiemos las 4.000 y pico de páginas que quiere el presupuesto. Pero sí, claramente, hay una disminución de la inflación y hasta ahora, de lo que he leído, no hay un mecanismo concreto. Sí hay una política de una continuidad, del tipo de cambio que nos refleja el crecimiento de la inflación. Pero bueno, tenemos que actuar con responsabilidad. El país necesita que tanto el oficialismo como la oposición en estos temas discutamos de manera seria, pensando en un programa económico que salga de la situación que vive. Bien. Diputado, lo traigo a Córdoba. ¿Quién le gustaría que fuera el candidato gobernador de Juntos por el Cambio? Bueno, en Córdoba no tenemos paso. Ese es un problema importante. Así que seguramente ahí están trabajando los partidos que conforman Juntos por el Cambio en Córdoba para definir un reglamento interno y definir los mecanismos por los cuales elegir gobernador y cada uno de los cargos que vayan tanto legisladores como tribunos de cuenta a nivel provincial y luego municipal. Por supuesto, en nuestro partido nosotros queremos que el candidato gobernador sea el radicalismo, pero sí también hay que entender que más allá de quién vaya y más allá de las posiciones o el criterio subjetivo que podamos tener, Córdoba necesita un programa de gobierno. Este gobierno que, yo siempre hablo de una Córdoba oculta que tiene muchas dificultades desde el punto de vista, tiene un costo impositivo alto, tiene una energía alta, tiene un ajuste que se refleja en la falta de eficiencia en la educación, en la salud, en la seguridad, y aparte de tener un superávit importante, tiene un endeudamiento importante que va a impactar en el gobierno que viene. La elección, para ganarla y para que los cordobeses crean injusto por el cambio, no tiene que estar basado en la crítica de este gobierno provincial, sino en un proyecto superador. Tiene un nivel de aceptación importante, producto también de una gran publicidad, pero nosotros tenemos que pensar de que para ganar Córdoba y para gobernar Córdoba tiene que ser con un proyecto concreto. Y esa es la tarea que tenemos como integrantes de un partido que quiere gobernar de Juntos por el Cambio. Además de definir el tema de candidatura, hay que trabajar de manera responsable en un programa de gobierno que encuentre soluciones a estos problemas que se plantean. Hugo Romero, muchísimas gracias por este contacto. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba entonces el legislador de Unión Cívica Radical refiriéndose a varios temas, el tema del presupuesto 2023, la selección espacio, y por supuesto la inflación. Se ha colado el tema económico en esta noche con el diario de lunes. Nos vamos al corte con la foto de la semana en voz de Sergio Marquise. Ya venimos. Algo se está gestando. Las versiones en torno a una modificación en la ley que permita la reelección agitan al PJ. Aparece en la vía legislativa y también la judicial. Todo confluye en una sola certeza. El dueño de la lapicera es el gobernador Schiaretti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!